Los Panas de Ana es una presentación de Euroenvío. Hacemos llegar tus paquetes desde cualquier país de la Unión Europea hasta Venezuela, Estados Unidos y Colombia. En Euroenvío, acortamos distancias. Plus Ultra, la línea aérea española que une España con Latinoamérica. En Plus Ultra, creamos conexiones, unimos personas. Desde lo más al sur, lo más al sur del continente suramericano, a la península ibérica. Hola, María. Cruzando el océano. Cruzando el Atlántico completico. ¿Cómo estás, querida mía? Contenta, Ana, de verte. Qué chévere verte. ¿Cuánto tiempo? Creo que en Buenos Aires fue la última vez que nos vimos. Estabas a punto de mudarte a España. No sé qué iba a ser. Estabas a punto de dar a Lucy. No, no, no. No, chica. Estabas a punto de mudarte a España. Estabas con la ansiedad de que llegabas y te tocaba recoger la casa en poquito tiempo y era como un montón lo que te venía. Era muy loco. Tú íntegra, íntegra, como una lady. Tú sabes que ese viaje de verdad, eso fue, mira, te voy a contar brevemente, porque aquí quién va a contar eres tú, pero yo te voy a contar ese... No, contemos las dos. Ay, contemos las dos. Dale, dale. Pero es que, oye, ese viaje fue particularmente rudo, porque yo estaba el 3, no, perdona, el 2 de julio o el 1 de julio en Buenos Aires, haciendo función de mi monólogo. Luego me iba a Chile el 3, regresaba a Miami el 4 y me venía a vivir a Madrid el 5. Eso es loco. Eso es loco. Yo no sé en qué estaba pensando yo cuando organizé esa gira. Estabas, yo creo que en modo supervivencia, porque estabas como súper, como esto, lo que te digo, como entera. Como súper en eje y como muy enfocada en lo que tenías que hacer, ¿no? Como muy clara de todo lo que te venía. Sí, sí, era muy loco, pero bueno. Muy inspirador verte. Ay, bonita. Qué lindo verte a ti también. Estás guapetona, te has sentado bien el sur. Sí, bueno, a mí me han caído unos más que a ti. O sea, yo te llevo unos añitos a ti, pero... No tantos, Ana, no te creas. Tengo 47, creo que sí te llevo unos cuantos. Bueno, menos de 10. ¿Menos de 10? Yo llevo 38. 38, te llevo unos años. 39, el mes que viene. Último con 3 adelante. ¿Y cómo lo llevas? Porque hay gente que se aterroriza. No, la verdad que no. No, ¿sabes qué? Siempre he tenido amigas mayores que yo. Siempre he tenido la fortuna de esto, como de estar acompañada de mujeres con más experiencia que yo, que me cuentan qué es lo que viene. Y todas coinciden que los 40 son la mejor década. Así que más bien estoy feliz esperándolas. Es una delicia. Estaba hablando con Valentina Quintero en estos días y yo le decía, bueno, hablamos, lloramos. Porque, bueno, hablar con Valentina es muy rudo, ¿no? Amo cómo escribe, amo su manera de comunicar. Su vida, su vida actual, luego de tanta rueda, ¿no? Y de tanta vida y de tanta terquedad. Porque es lo que ella dice, soy terca, yo me quedo aquí, de aquí no me mueve nadie. Pero una de las cosas que yo hablaba con ella era lo maravilloso que sería, decía yo, pero ya he cambiado de opinión después de hablar con ella. Oye, tener el cuerpo de los 30 con la sabiduría de los 50 o de los 60. Y me decía, tú estás loca. Pero después de la mitad de los 30 se empieza el colágeno. Exactamente. Se vuelve detrás. Y hasta que no se empieza a ir, uno no lo entiende. No lo entiende. Eso no importa cuántas veces me lo hayan dicho. Amigas, no. Se va a ir el colágeno. No lo entiendes, se va. Mira, te lo puedes comer. ¿Qué tengo de Valentina? Ah, bueno, entonces Valentina me dijo, no, mi amor, me dijo, olvídate de eso. ¿Tú te imaginas yo, dijo ella misma, con 30 años y con el cuerpo, no, perdón, con 60 años y toda la sabiduría de los 60 años con el cuerpo de 30? Sería incalable, usó esa palabra que la amé. Sí, porque es verdad, o sea, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Sí, sí. Uno se ve como calmando con los años también. Ah, no. La felicidad que te trae la experiencia es deliciosa. Mira, porque además tú te fuiste a un país como, bueno, tu familia argentina, tú eres argentina. O sea, tú eres, tú eres, tú eres, yo recuerdo cuando, muchas veces que trabajamos juntas que tu conexión con el sur viene por la sangre y viene porque tú tienes una verdadera conexión. Porque uno, a ver, la familia que tiene y el sitio donde nace, yo siempre he dicho que es circunstancial. Es decir, uno no tiene por qué amar al país donde nació porque simplemente nació allí. Lo que pasa es que uno le tiene amor a su país, pero en tu caso era tu familia y era tu amor real por Buenos Aires, por el sur y terminaste ahí. Bueno, no sé si terminaste, pero vas a pasar un buen rato ahí. En este momento de mi vida estoy acá, desde hace cinco años estoy acá y vine aquí a Argentina, que para mí es como mi segunda casa. La verdad, mi primera casa es Venezuela, no hay nada que hacer. Ahí nací, ahí crecí, ahí hice gran parte de lo que hasta ahora ha sido mi recorrido artístico. Y es mi gente. Claro. Lo que yo siento allá, yo no lo siento acá, no te voy a mentir. No. No. Con todo y las... Ya, que estoy poniendo el cronómetro porque ahora no sé cuánto nos vamos a tardar hablando. Perdona. Perdona que he cogido el móvil, eh, perdona. Ay, qué belleza ese case de tu teléfono, es hermoso. Sama, esto es... Es bello. Mira qué cosita. Qué bello. Es muy bello. Sí, tiene cositas así. Detallito, detallito. Ajá. No, no, te decía que no, que no siento lo mismo acá. Sí es cierto que, a ver, al tener raíces argentinas, que es lo que siento, mis padres son argentinos, mis abuelos eran argentinos, mis bisabuelos algunos de acá, otros de Europa, emigrantes de la guerra, pero lo que eso me regala es la posibilidad de que esta cultura no me sea ajena, de entenderla. Y con todo y con eso te digo que estos años viviendo acá la entiendo mucho más en profundidad. Claro. Y además sigo descubriéndola todo el tiempo y comprendiéndola un poco más. Ahora la muerte de Maradona hace un par de semanas me hizo entenderla un poco más en profundidad. Tú sabes que me sorprende, perdón que te interrumpa, que digas que nombres a Maradona y que pase como ha pasado, que Kino, que para mí tiene mucho más valor, porque claro, yo no soy amante del deporte, me perdonan los amantes del deporte que están viendo esto, pero fíjate que tú estás conociendo la cultura de un país a través de la muerte de alguien como Maradona. Bueno Ana, pero es que Maradona desde hace muchos años tiene una iglesia acá, existe la iglesia maradoniana. No, no jodas. Sí, y Maradona yo creo que engloba lo mejor y lo peor del ser argentino, y hay cosas muy interesantes que se escribieron en las redes en esos días, y bueno, es interesante como fenómeno social. Claro. Y verlo acá de cerca, pues ha sido muy interesante, de verdad. Uno de los comentarios que más me gustó, que no recuerdo la verdad quién lo puso sobre la muerte de él, fue, porque claro, uno ve, sobre todo en mi caso, y creo que en el tuyo también, que no somos seguidoras del fútbol, sino que bueno, somos quizás aficionados, o no sé si tú eres una fan enamorada del fútbol. No, yo solo veo las mundiales y ahora estoy repartida, porque confío en que, bueno, todavía no han sido las clasificatorias. No, a mí no me pregunté esas cosas. Estoy en el campo de Venezuela. A mí tú no me pregunté esas cosas. Incluso es que si la Vino Tinto va al mundial, yo la voy a ser bien complicada. Yo probablemente le vaya a la Vino Tinto, ¿no? No hay mucho que, no hay mucho para donde agarrar, porque además la generación de la selección argentina que yo seguí, ya no queda ninguno. Ya no queda, claro. Verán Batistuta, la Brujita Verón, todos ellos. Chiquitita recuerdo, yo tengo recuerdos desde Italia 90. ¡Guau! Voy a estar de vacaciones en Venezuela y ver los partidos con ellos. Bestia, qué buen plan. Y en USA 94, también recuerdo, USA 94 o Francia 98. Yo recuerdo unas eliminatorias que fueron con penales que salió a Argentina. Llorar, llorar, y era chama, era chiquita. ¿Tú llorando? ¡Guau! Sí, entonces ahí te digo, es una cosa como que es más, es como, es un sentimiento. Sí, sí. Y también donde uno, bueno, ojo, tú tienes familia argentina que para los argentinos el fútbol es como para los españoles, como para los italianos, pero cuando uno vive además en un sitio que ama algún deporte, como nos pasa a nosotros en Venezuela, uno lo ve desde otro lugar, es lo que tú estás contando. Sí, sí, y bueno, con todo y con eso, de verdad, para mí, yo siento que fui una testigo privilegiada, yo observé todo lo que pasaba con Maradona, preferí no opinar al respecto, sino informarme y poder aprender un poco más de este señor como fenómeno. Ah, lo que te conté que leí, que me pareció, a ver, ¿cómo lo llamamos? Prudente no es la palabra, conveniente. Fue alguien que colocó, a mí no me importa lo que Maradona hizo con él, me importa lo que él hizo conmigo. Y bueno, cuando ves lo positivo, alguien también dijo, si Maradona se hubiese muerto a los 35 años, hubiese sido otra la historia, ¿no? Porque bueno, a lo mejor hubiésemos evitado una parte de su historia que algunos con los que algunos no comulgan. Pero es la vida de cada quien, Marisa. Sí, ¿no? Como personaje, la verdad, que la tuvo complicada también, si lo piensas. Y nada, ¿quién no hicimos para juzgar? Ay, no. A Maradona o a quien sea, ya sabes, ¿cómo? Mira, hablando de juzgar, Marisa Román, yo creo que en eso tú y yo estamos medio conectadas, porque hace un ratito hablamos brevemente, antes de darle a rec acá, y lo hablaba con Martín Brasesco, te lo decía también, de lo que... Gracias, Martín. ¿Cómo lo amamos, ah? Me quiero. De cómo tenemos que filtrar las redes sociales para nosotros, lo que consumimos, ¿sabes? Porque al final es un peligro. O sea, con lo que uno se puede quedar pegado a medianoche, con lo que uno consume cuando se levanta, que es lo primero que te llega a tu cabeza y a tus ojos. O sea, tú estás cuidadosa con eso, ¿no? Sí, de entender que es una aplicación. ¿Qué es eso? Es una aplicación y cada vez está más orientada en vender. Entonces, bueno, está bien, si quieres véndeme, pero déjame elegir. Claro. ¿Qué me vas a mostrar? Y lo que te decía, yo cada vez estoy... Elijo más lo que consumo y lo que estoy buscando. Tengo como más claro que entro a buscar. Yo quiero inspiración. Yo quiero información. Entonces, bueno, he entendido que tú puedes poner... Silenciar. Dejar de seguir las cuentas. También dejar de seguir lo que no te interesa. Y le puedes ir como enseñando, reeducas a la aplicación. Vas likeando lo que sí quieres ver, entonces te empieza a mostrar más de eso en tu feed y menos de lo otro que ella, por descarte, te muestra todo el tiempo. Entonces, nada, sigue. Es un tema. Y también acortar los tiempos que uno pasa allá adentro. Claro. Ponerte las alarmas. Yo estoy haciendole caso a las alarmas que puse hasta que llega el día de hoy en Instagram. Bueno, yo realmente donde estoy es en Instagram, ¿no? Porque, a ver, que Instagram es mi forma de vida actualmente, ¿no? Y muchos vivimos de nuestras redes sociales. Pero yo creo que tú no puedes únicamente vender. O sea, yo creo que tú tienes que compensar de alguna manera eso con contenido. Como era nuestra televisión. O sea, nuestra televisión era, te doy una super, te doy Ciudad Bendita. Y bueno, y comerciales. Porque para ser Ciudad Bendita hace falta pagar la producción. Y para pagar la producción hace falta que haya clientes. Entonces, al final... Esto, la verdad, la tienes muy clara, Ana. Generas un... Tienes un buen equilibrio ahí entre... Como que tu cuenta siempre está en positivo. Está bonita. Lo que le entregas a la gente. Y es fundamental eso, generar contenido. Y tú has pensado, eventualmente, migrar de alguna manera. Porque todos hemos tenido que migrar a algún lugar en donde, ¿sabes? Nos resulta como que, cuño, me tengo que acoplar. ¿Has pensado en migrar, a lo mejor no a las redes, pero a algún otro medio en tema pandemia, en tema... A ver, no sé. ¿Qué te ha movido? Este año ha sido súper interesante para mí en cuanto a... Y creo que para todos, ¿no? Para todos, sí. Para mí, igual que a todos, de reinvención también. Y de... Como de... De apertura y de exploración de nuevos formatos también, ¿no? Así que estoy a eso. Estoy explorándolos, ¿no? No tengo todavía algo generado, específico. Pero el año pasado yo ya venía en un proceso de explorar otros formatos. Hice un podcast con mi amigo Dani Arzola. Lo vi. Hicimos una primera temporada, seis episodios. Fue algo para nosotros de divertirnos y hablar. Y generó su comunidad, de gente que lo sigue, que nos pide más episodios. De hecho, estoy pensando, para mí, siempre fue para Instagram TV. Para mí eso era un contenido para Instagram TV. Pero Dani estaba empeñado en que él quería que fuera Spotify. Yo insistí en que necesitaba una cámara, como no íbamos a tener una cámara. Y finalmente, bueno, llegamos a un acuerdo y nació No Te Mueras Nunca. Hicimos nuestra primera temporada. Me encanta el nombre, además. Genial, genial. Fue muy bello todo el proceso de hacerlo. Todas las charlas. Dani en ese momento vivía en Santiago de Chile, hasta ahora en Estados Unidos. Ha sido un año como muy importante para él. Se mudó a Estados Unidos, se casó. Pasaron como un montón de cosas. Él es el artista plástico, ¿correcto? Claro, sí. Claro, ya. Dani Arzola, de Maracay. Y bueno, ahora está, bueno, regalándole conciencia al mundo a través de su arte. Correcto. Y bueno, hicimos esta primera temporada y ahora finalmente ya lo convencí y la vamos a reestrenar en IGTV. Que para mí es el lugar de este espacio. Pero es que más no es excluyente. La idea es estar en la mayor cantidad de plataformas posibles. Porque quien consume YouTube eventualmente no consume IGTV. Y quien consume IGTV, que está en el móvil, pues eventualmente no oye Spotify. Pero el que trota escucha Spotify. Total que hay que estar. La verdad, pero la verdad es que hace un año no tenía, y antes de la pandemia. ¿Estás bien, chiquita? Me acabas de jalar el pelo con los lentes, pero todo bien. La verdad, uy, lo siento. Ya, 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 gracias. Y antes de la pandemia, IGTV no tenía tampoco el peso que tiene hoy. Era un nuevo espacio en el que se compartían algunas cosas, pero no se generaba contenido. No. Creo que a partir de la pandemia fue que empezó esta revolución de contenido en Instagram. Y bueno, Instagram se convirtió en lo que es hoy. Yo creo que, como bien decíamos hace un ratito, es un espacio en el que hay que entrar con conciencia y con responsabilidad y cuidándose a uno también de no caer en ese hoyo negro y no salir nunca más. Correcto. Y elegir. Creo que esa es la clave, elegir. Entonces, bueno, sí estoy, esto es lo que te digo, vamos a relanzar, no te mueras nunca. Estuve este año explorando lo que yo llamo el Zoomatro, que no es teatro, pero bueno, teatro por Zoom. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Porque a mí me resultó rarísimo. Yo hice uno solo con Water People. Ajá, ¿qué hiciste? Hicimos, bueno, a ver, no hicimos teatro, hicimos una lectura dramatizada de Denegado. Ah, claro, claro. De Bernard Shaw, que fue una obra que montamos en el 2000. Se le pichó, o sea, hace mucho tiempo. Fue re linda toda la promoción, me acuerdo de verla. Fue muy linda y fue muy linda la experiencia porque fue un reencuentro. Estaba Héctor Palma, Martín, Mario Sudano, que fue el director, volvió. O sea, el equipo era exactamente el mismo y se sumaba a Ira Tapia por ser Water People, ¿no? Pero a lo que voy es que, si bien es cierto que uno, como te decía, se amolda, se adapta, se incluso se mimetiza con ciertas nuevas plataformas, también es cierto que yo no sé, pana, pero para mí el teatro es el teatro. O sea, es muy fregada la no reacción del público, el no saber qué les está pasando, porque así no sea una comedia, así uno está haciendo un drama, uno respira al público, uno sabe lo que les está pasando, uno ve cuántas veces se acomodan en la butaca o si están tiesos mirándote así de estupefacto, o como decía mi tía, estupefaciente, ¿sabes? Pero no sé, ¿cómo te fue a ti? Es que yo creo que lo que se trata es de flexibilizarse y de encontrar como tu voz en ese espacio. No como de, igual que con Instagram, ¿no? De tratar de encajar ahí o hacer algo como lo que todos están haciendo o que encaje, sino de encontrar de qué manera tú funcionas ahí. Esa es la oportunidad que para mí se presenta, incluso con esto, hablando específicamente, hablando de todo, pero si hablamos específicamente de esto de hacer sumatro, es eso, primero entender que no es teatro. Claro. Pero mi experiencia, la verdad, fue, ha sido, porque ya llevo tres, dos montajes y una lectura dramatizada. Eres una bárbara. Sí, fue increíble, la verdad es que fue maravilloso. Dame un chance. ¿Que te vas? ¿Vas al baño? No, chicas. No, 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 no voy a ir. Pero es que me di cuenta que tengo algo abierto. No sé si se mete el ruido, pero bueno, seguimos. No, no se ha metido nada, a ver, ¿no? Pero, nada, te decía que... Que para ti fue una experiencia súper buena. ¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido? Es como la sensación en el cuerpo, es muy similar a la de hacer teatro. No sé si fue, si te pasó algo parecido. No. Pero para mí, o sea, para mí, la... Empezando por ese pensamiento que me entra dos horas antes de la función de, ¿para qué estoy haciendo esto? Sí, sí, se me va a ir la letra. ¿En qué momento, en qué momento a mí me pareció que esto... Yo dije que yo decidí que esto era una buena idea. ¿En qué momento, en qué momento? Este primer momento como de... Y después ya agarrar y decir, bueno, ya, salgo de esto, esto no se trata de mí, esto es algo más grande que yo. Lo bello de esto es que lo estamos llevando la vida a un grupo de gente y lo bello es que vamos a conectar con un montón de personas y como, bueno, toda esta previa a empezar a prepararte. Y ya empezar a prepararte, empezar a disponer el instrumento, a abrirlo, y todo eso, la verdad, es que yo lo he manejado muy similar a cuando hago teatro. Ya el lenguaje es distinto. Claro. Cuando estás acá, que tienes la cámara acá, pues es diferente el estilo de trabajo que tienes que hacer, el nivel de proyección que requieres. Pero para mí ha sido un trabajo de exploración interesantísimo. Divino, para ti, qué chévere. El encontrar de qué manera, poder jugar lo más posible con el recurso de la cámara, descubrir que puedes conectar igual con el otro actor sin importar lo lejos que estén. Yo ahora acabo de tener una experiencia bellísima, hice una lectura dramatizada dentro del primer festival de dramaturgia iberoamericana en confinamiento. Guau. Y fue interesantísimo. El espacio lo generó Esquena y creímos una obra de una autora española y tuve la dicha de volver a trabajar después de más de 10 años con Basilio Álvarez. Qué rico. Era una comedia, además, y yo sentía que para mí eran clases, era un regalo tan grande estar trabajando con Basilio. Es un genio con la comedia. Sí, está aquí en España. La tiene clarísima. Sí, en Oviedo. Y además de esto, la posibilidad de reencontrarnos. Primera vez que me dirijo a Armando Álvarez, que lo admiro un montón, me encanta todo lo que hace, y a mí grado bellísimo a esta plataforma y está haciendo cosas hermosas por Zoom. Y tuve la posibilidad de conocer y trabajar con Angeli Cartiaga, súper talentosa, está en Perú ahora, y de reencontrarme con Augusto Nitti, que le tengo mucho cariño y está en Caracas. Entonces, esto, estábamos todos en lugares distintos del planeta, encontrándonos para juntos generar esta propuesta creativa diferente. Sí, a ver, no es teatro. No, no es teatro. Pero como tú decías hace un rato, hoy más que siempre, estos espacios de encuentro se agradecen. Total. Se necesitan. Porque tú tienes la fortuna de estar atravesando esto con Mika y con un montón de gente querida, yo con mi familia y de alguna forma también con mis amigos. Pero hay mucha gente que este año lo pasó solito y que tiene que atravesar todo esto en soledad. Muy duro. Y estos espacios de encuentro y de conexión, pues, son muy valiosos, son oxígeno y somos comunidad. Al final, necesitamos estar conectados, necesitamos conectar. ¿Qué descubriste, qué cuenta descubriste, que no, que me cuentes, de esa depuración que hiciste de tus redes, que hayas descubierto en esta etapa de nuestras vidas, que digas, pero qué maravilla que descubrí esta cuenta. Ay, la verdad es que seguía ya desde hace tiempo varias cuentas que comparten información que me interesa de física cuántica y de filosofía. Cosas sencillas, pues, ya. Y ahora están apareciendo de nuevo. Like is Consciousness, es una, tengo, hay varias, que están como reapareciendo en mi feed ahora. Le tuve que dar... Mucho like. Le das like varias veces a varias publicaciones y te empiezan a salir más en tu feed. Correcto. Así funciona. Puedes elegir qué consumes en Instagram. Y eso está buenísimo. Hay que hacer uso de ese derecho. Mira, te voy a confesar algo. Yo, yo, bueno, igual que tú, igual que todos, pero digo, cada vez que yo hago uno de estos episodios de Los Panas de Ana, porque, permitido equivocarse, el que hago con Pablo es otra cosa. Es una jodera, eso es, eso va por otro lado. Pero este, a mí me llena de mucha nostalgia, cosa que no me pasa en permitido, porque, como te digo, permitido es otro rollo. Otro buen rollo, igual que este. Pero este, cuando yo te miro a ti ahora, ahorita tú estabas hablando, y yo te estaba parando, porque yo no soy hombre, yo te estaba prestando atención, pero estaba pensando en toda la gente querida que tú tienes alrededor. Willy McKay, Isabel Hernández, es decir, me empiezan a venir todos los nombres que están en Buenos Aires, y digo, y ahorita hablabas de tu experiencia con Basilio y con Esquena y todo esto, y nombraste a cada una de esas personas que está Perú, Oviedo, ay, chau, y me entra como, o sea, te juro que cada vez que grabo un Panas de Ana, digo, ya, este es el último, Panas de Ana, este es el último, porque yo termino de grabar y que, y me desplomo y empiezo a pensar, coño, ¿por qué estamos tan regados por el mundo? Pero bueno, es lo que tocó. Ahora bien, tú tienes la suerte no solamente a eso, al igual que yo de estar con gente querida cerca, pero al margen de eso, una vez que Dios quiera todo se normalice y las cosas comiencen a caminar, tú estás en uno de los países donde están los mejores actores del mundo y tú eres actriz, y eres de las mejores actrices del mundo, entonces, estás en el lugar correcto, coño Marisa, yo te lo he dicho a ti varias veces, tú para mí eres una de las mejores actrices de tu generación, o sea, te lo digo absolutamente en serio, porque además, no es lo que yo veía en la pantalla, es lo que yo vivía contigo grabando, es tus niveles de profesionalismo, de concentración, porque hay gente que es muy talentosa, pero tiene poco rigor, y entonces tú dices, coño, si este tuviera un poquitín más de rigor con este talento, wow, se explota, ¿sabes? Pero hay gente que da por sentado que el talento lo es todo y con eso viven, y oh, les va muy bien y chévere, pero tú además... Vamos a estudiar, Anita, toda la vida. Lo sé. Vamos a estudiar, no me canso. Y no paras, o sea, yo lo que veo es que no paras de estudiar, o sea, lo que venga le entras, lo entrompas. Bueno, no lo que venga. Lo que venga bueno, lo que venga bueno. No, pero tú me entiendes, o sea, lo que venga bueno, lo que venga que valga la pena. Sí, sí, pero grande nos vamos volviendo más selectivos también, y creo que es lo que resuena contigo, sobre todo, creo que eso es lo más importante. Este año estuve en un taller que terminó hace poco, era un taller de formación, duró todo el año, un espacio de muestro que generó la Asociación Argentina de Actores, acá hay sindicato, es una belleza que haya sindicato. No, 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 no. Igual hay muchas luchas, ¿ah? Que se están, está ahora en crisis la obra social de actores de Argentina, vendiendo la sede, acá hay un tema de crisis económica profundo, y bueno, nuestro gremio es uno de los primeros que se ve afectado, ¿no? Como siempre. La cultura, nada, se ve afectado de entrada, pero lo positivo acá es que hay comunidad, y hay espacios legales, ahí está la posibilidad de unirse y generar acciones legales. Y los argentinos en eso son muy peleadores, y eso es algo que les admiro un montón. Son unidos como gremio y son peleadores. Sí, no se conforman y no se callen la boca. Sí, sí, sí. De hecho, nada, hay toda una movida, se hizo una movida grande para empezar a abrir los teatros, y ya están empezando con mucho protocolo de distanciamiento y respetando pues todas las medidas. Ya se están filmando comerciales también, se están empezando a filmar, pero con mucho, como bueno, con todas las restricciones y las medidas para garantizar la salud de todo el equipo. Claro. Como tienen que hacer. Pero bueno, el gremio se ha visto muy afectado, y una de las iniciativas que tomó la Asociación Argentina de Actores este año, al principio de la pandemia, fue generar un espacio virtual con una profesora, que yo había hecho un taller ya con sus pupilos el año pasado, de bioenergética para actores, que es una herramienta que desde hace un par de años acá en Argentina y es interesantísimo. Desarrolla su respuesta. Dale. Ah, bueno. ¿Qué es eso? Bioenergética para actores, bueno, bioenergética en general. Es una técnica que lo que hace, lo que te permite es, la postura básica es el enraizamiento. Es la conexión energética con la tierra y el desbloqueo energético del instrumento. O sea, te desbloqueas energéticamente para estar presente y conectado, permitiendo que fluya la energía, y en esa medida, pues, estás menos en la cabeza, estás más conectado con lo que sientes, con el cuerpo, con el instrumento, que al final es el que tiene toda la sabiduría. Es el cuerpo. Totalmente. Entonces, nada, es re valiosa como herramienta. La empecé a explorar hace como cuatro años con la terapeuta que trabajo, porque acá en Argentina otra de las cosas que hay increíble. ¡Oh, sí! Terapeuta. A la gente me dice, no, ella es terapeuta argentina. Y yo le digo, ella es una redundancia. No, bueno, hay muchos. Es el país del mundo donde más hay por... y los ama, además. Más terapeutas hay. Hay de todo, como pasa, yo entendí eso cuando vivía en Nueva York. Cuando más hay, también encuentras más malos también. Claro, claro. Pero tú vas a terapia. Hay mal teatro en Nueva York, que era algo que no podía creer, y hay, hay mal teatro en Nueva York. Por supuesto. Y acá también hay malos terapeutas. Yo tengo la dicha de trabajar con una que es una genia, una capa, y ella, capa es como... Es como el top. Capa. Es genial. Y ella trabaja, imagínate, con herramientas alternativas. Trabaja con bioenergética, trabaja con astrología, trabaja también con coaching ontológico, trabaja con un montón de cosas distintas. Y en eso resueno mucho con ella, porque a mí me gusta eso, agarrar como distintos lugares y armar lo mío. Y es un poco lo que... Y con ella aprendí esta técnica, la bioenergética. Y el año pasado hice un taller presencial en la Asociación Argentina de Actores, y este año generaron un espacio virtual que fue hermosísimo. Éramos más de 50 actores conectados por Zoom. Wow. Encontrándonos todos los lunes a hacer un entrenamiento de bioenergética. Y para el actor es una herramienta muy valiosa. Muy, 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 muy valiosa. Porque... Bueno, porque te conectas, y te permite... Es valiosa para todos, la verdad. Pero para el actor yo la encuentro especialmente valiosa porque te saca de ti. Te saca de ti y te conecta con el lugar y con el otro. Que al final es donde está donde está de verdad el trabajo. Yo creo que los actores a veces se pierden mucho en sí mismos y en sentir y en todo eso intensidades. El trabajo no es transparente, no es honesto. El trabajo honesto y más profundo yo he descubierto nada, requiere mucho trabajo, mucha preparación y eso es lo que... Ojo, que hay actores de actores, ¿no? Con quienes uno ha trabajado, actores que se quedan pegados en el personaje, que no lo sueltan, que dicen corten y siguen, ¿no? Y eso va de largo. Y hablando de ti, porque estamos hablando de ti hoy, yo recuerdo que tú pasabas el switch, Marisa, pero de una manera, de una manera que yo decía I like this. Claro, sí, bueno, por lo menos las escenas que nos tocaron juntas o las grabaciones que yo vi o... A ver, que yo no te vi mal pegada. Mal pegada digo que quien se quede pegado y lo siente bien, chévere, pero es que yo creo que eso le hace daño al ser humano, no al actor, o sea, a la persona que está... A ver, prestando su instrumento, como dices tú, para interpretar un personaje, el quedarse en ese personaje y yo creo que parte de la magia y de la responsabilidad además de un actor es saber desconectar, no solo saber conectar. Eso es como cuando yo digo, es importante cuando yo llego a una visita aquí a mi casa y yo digo, oye, qué chévere que tú sabes cuándo llegar, pero lo más importante es que sabes cuándo irte. ¿Por qué? Lo que sí creo es que, bueno, gracias, Ana, insisto, eso también se aprende. Claro. Porque yo creo que muchos, y esto es una creencia personal, de pronto no es así, pero yo creo que muchos se quedan también enganchados en eso porque tienes la seguridad de que, bueno, si estás ahí enganchado, la próxima ya estás ahí. Claro. Pero si logras desarrollar herramientas para poder desconectarte y volver a conectarte, maravilloso. Y es para mí de lo que se trata, igual es algo que se aprende con el tiempo, yo de chiquita también me quedaba pegadísima, pegadísima y a veces recalentaba la emoción y sufría para, sentía que si sufría era mejor actriz. Sí. ¿Sabes? Es como una cosa muy romantizada del arte, ¿no? Esta cosa existencialista y de muy siglo XVIII de los artistas atormentados y que sufren. Y una cosa como muy también adolescente. Pero es que hasta el amor, o sea, uno a otras edades veía el amor como sufrimiento, hay que sufrir para amar, si no sufres no estás amando. Yo creo que a esa edad tenemos la T, tienes todo el tema hormonal alborotadísimo y no hay otra forma de hacerlo y no hay otra somos intensos la cosa. Bueno, qué sé yo, en mi caso fui creciendo, seguí trabajando, tuve la dicha además eso de poder seguir en el trabajo. ¿A qué edad empezaste tú a actuar? Tele a los 15. Ojo, ¿en serio? ¿Tan chiquita? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la primera? Hice tres series juveniles con Laura Visconti y las transmitían por Benevisión. En la época que hacían el Club de los Tigritos, Laura Visconti hacía series que eran como más tipo novela, tenía como más historias y las transmitían también por Benevisión y después hice tres telenovelas en Radio Caracas y después me quedé ¿Te fuiste a Benevisión? En la televisión. Qué bola, Chama, cuánto tiempo pasaste tú ahí. ¿Sabes qué? Me encontré en estos días una foto, ¿tú te acuerdas cómo eran nuestros estrenos de nuestras novelas en aquella época, ¿no? Unas bodas, ¿te acuerdas? Esos rumbones, esas fiestas. Ciudad Vendita fue una grosería, La Mujer Perfecta fue... Estoy tratando como de recordar Ciudad Vendita para mí fue el más grande de todos. Fue increíble. Grande que se hizo, porque además fue el último estreno grande, fue la última producción así de grande, o sea... No, además... De una réplica del mercado del cementerio de, no sé, cuatro cuadras, 300 extras todos los días, el estreno fue de ese mismo tamaño, fue La Quinta Esmeralda, Alfombra Roja, No, no, muy locos. Invitados, una cosa como... Grotesca. Para mí fue que era más poder vivirlo, porque además era la primera vez que yo encabezaba un elenco y la única vez que fueron mis papás a un estreno. Guau, nunca más fuerte. Era un perezo, no, no, ellos siempre se mantuvieron muy al margen de mi trabajo, de mi trabajo y ya, pero a ese los invité y fue muy bello compartirlo con ellos y que ellos pudieran ser vestidos de todo. Es que no... Tan flashy. Es que a ver, que nosotros, a ver, en la radio, en cualquiera de los medios, a ver, que era una época de bonanza, pero también es cierto que esa vez en ese estreno en particular se pasaron, o sea, era una boda sensacional, no, ni siquiera una boda sensacional, fueron más allá. Yo en estos días encontré unas fotos, te las voy a pasar luego por WhatsApp. Ay, qué bellas de estas. Aparecemos. Gladys Ibarra. Guapísima, estaba toda dorada, era como una Bo Derek. Una grosería. Un pelo lleno de trenzas, un vestido dorado, toda dorada, ella estaba hermosa. Estábamos. Gladys, tú, Luis Erónimo Abreu, Janis, Janis Chimara, marica. Y alguien que, gracias a Dios, se puso en el extremo izquierdo de la foto que ya la recorté. Yo tengo muchas fotos que no publico ya de esa época. Yo, gracias a Dios, ese ser se colocó en todas las esquinas de todas mis fotos de Ciudad Bendita y pude recortarlas, no todas, pero buena parte. Y cuando no, le pongo una carita, una cosita, una carita, porque no, el señor no puede estar ahí. Tú no te lo has encontrado, además, nunca estamos hablando de Roque Valero. ¿Nunca te lo has encontrado? No, y ¿sabes qué? Yo con Roque, la verdad, es que nunca tuve una relación personal. Mi relación siempre fue de trabajo. Profesional. En lo personal, nunca, como que nunca, nunca empatizamos ni profundizamos mucho. Así que, o sea, sí tenemos como muchos amigos en común que para... Sí, claro. ...muy doloroso todo lo que pasó con Roque. Pero en mi caso era como, la verdad, compartíamos eso, en el set, el trabajo, nos entendíamos bien trabajando, porque siempre fue como muy fresco para trabajar. Sí creo que... que a veces le dejaba mucho todo el talento. Creo que en el caso de Roque podía dar mucho más, pero se conformaba con que lo que hacía funcionaba. No sé si eso aplique para otras cosas en su vida. Pero... Pero bueno, el único recuerdo que tengo con él fue durante... Roque cumple un año, un día después que yo. Yo cumple el 31 de enero. Y estábamos grabando la novela en esos días. Estábamos grabando Ciudad Bendita, estábamos grabando en Bimbolandia y su abuela vivía cerca y fuimos... Fuimos a la casa de su abuela un rato y pude como ver su intimidad y su vida, pero la verdad es que lo único en lo que yo compartí es que no compartí nada más. Oye, vamos a hablar de cosas lindas, vamos a hablar de cosas bonitas, porque hablaste de el mercado y el mercado para Ana era... El mercado quedaba en la Yaguara, me acuerdo. Y tú tenías un personaje hermoso en esa novela. La Maracuchas, era muy chévere. Claro. Mediática se llamaba, que era pareja de Guillermo Dávila. Imagínate Pauna, Pauna que viene del Zulia. Yo había trabajado con él en... ¿Cómo te fue con Guillermo? Está muy loco, está muy loco. O sea, está realmente loco sollado para la... para la... Yo voy a decir para la verga, pero pensando en mediática. Yo trabajé mucho con él, yo trabajé con él en Cosita Rica. Y él hacía, él hacía el jefe, María Suspiro, en la redacción. Y me acuerdo de la primera vez que trabajamos juntos que... Él no estudiaba, él no estudiaba, pero es tan espontáneo que la salvaba todas las escenas. Todas, todas. Todas las ganaba. Pero a mí me desconcertó, porque yo recuerdo que estábamos, íbamos a grabar y de pronto en plena escena, además, es un zorro viejo. Entonces, tiene muy claro cuándo está la cámara con él y cuándo no. Él, cuando la cámara estaba en mis planos, sacaba el libreto. ¡Qué desgraciado! Leía a su siguiente parlamento, cerraba y volvía. No, Marica, no. No te preocupes. Yo recuerdo que yo, la primera vez que me hizo eso, me quedé y me dio un ataque de risa. Pero claro. Y le dije, no, ya, yo no puedo. Y bueno, la verdad es que como soy tan nerd, yo logré que Guillermo Dávila estudiara. Nos juntábamos antes de nuestras escenas, le decía, Guille, por favor, te lo pido. Nos juntábamos antes y estudiábamos, leíamos un rato. Rebuen compañeros. Es una nota de compañero, una nota. Él me dice un día en el camerino, Ana, tenemos que inventar, porque él y yo éramos esposos, yo era maracucha y él era como que me complacía en todo y no sé qué. Y él me dice, tenemos que inventar, y yo era enemiga de su exmujer que era Alba Robertsi. Entonces, me dice, tenemos que inventar una palabra que pegue, que la palabra pegue para mencionar al personaje de Alba, que tú la odias. Tiene que ser un insulto, pero que la gente no sepa qué está diciendo, pero que nosotros sí. Y estábamos en el camerino de los dos y yo, bestia, Guillermo, qué palabra. Vamos a juntar. El ocurrente. No, no, no. Pero imagínate, o sea, el ocurrente es él. O sea, el ocurrente es él. O sea, imagínate el nivel de ocurrencia. Y me dijo, vamos a ponerle, y entonces queda así un momento, dice, cuando hables del personaje de Alba le vas a decir, perpurraca. Yo, perpurraca. ¿Qué es perpurraca? ¿Qué es perpurraca? Te voy a decir. ¡Es que es muy fuerte! Perpurraca es perpurraca, 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 es un tipo genial lo que tú dices, es un tipo que no para, que está todo el tiempo dándole a la cabeza, es hiperkinético además. O sea, no sé qué hay que hacer. Divino, divino, divino. Mira, yo recuerdo, también, yo súper disciplinada con mis secuencias, con todo, la verdad, siempre he sido muy disciplinada. No, 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 tú eres una cosa del más allá. Me pasaba que, que las scripts, las scripts me decían, ¿dónde es que van las cosas? Ya confiaban tanto en mí, que ni anotaban. No, por favor, anotes, no confías. Porque tú, tú llevabas tu record, la secuencia de tus vestuarios. Claro, sobre todo, claro, pero para mí eso, siempre fui así, siempre, chiquitita, pero me entrenó mucho Cosita Rica, porque tenía que tener la secuencia de dos personajes, entonces yo usaba bolsitas click, para los accesorios de cada una de ellas, y los colgaba, desarrollé un sistema que funcionaba, y después lo seguía aplicando, obviamente. claro. Entonces, bueno, confiaban un montón en mí. Guillermo, me acuerdo que llegó un día, Guillermo, le decían, la correa no era, no era, no era marrón, era negra, y Guillermo me decía, esa correa yo no la traje hoy. Cuyo, no vale, no vale. Y agarró y fue, le pidió a un técnico, pirro negro, y se forró, se forró la correa, y me dijo, vas a ver que nadie se da cuenta, y nadie se dio cuenta. Zorro viejo. Él hacía esas cosas. Zorro viejo. Siempre le salían bien. Qué increíble, qué increíble. Donde querés que estés, Guillermo, te mandamos un beso. Qué divertido trabajar con él, y claro, y de las cosas que yo, yo ese día, o si te vi, o estaba tan en shock, que no recuerdo, pero yo recuerdo que estábamos, fíjate que no recuerdo quiénes estábamos, pero sé que estaba Guillermo García, en el motorhome llegando a la grabación del último capítulo de Ciudad Bendita, el día que mataron a Yanis. Y yo recuerdo la conmoción y lo que tuvimos que hacer todos, porque además era una escena final donde te acuerdas que él era el hilo conductor de esa escena. No, yo eso no lo recuerdo. Él, 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 hubo algo que tuvo que hacer a nivel de escritura Leo para acomodar ese final porque, si mal no recuerdo, es muy probable que recuerde mal, pero él tenía casi que el último texto de la novela. A lo mejor estoy exagerando, a lo mejor no era el último, pero era un momento importante para Yanis. Y yo lo único que recuerdo es la conmoción de todos. Es que parecía que Dios había, bueno, Dios siempre mete la mano en esas cosas, pero quiero decir que el día de la grabación del capítulo final, además de un personaje, para Yanis es tan importante, tan... Sí, fue, para mí fue, para mí fue una bendición poder conocerlo y trabajar con él en esa, en esa novela, porque además, como bien tú dices, fue, fue, un personaje importante para él. Ay sí, qué hermoso personaje. Que además, se lo gozó mucho, se lo gozó con todas las letras, hasta le hizo una canción, y él estaba disfrutando de verdad. Y, y, y al haber tenido la dicha de conocerlo, te puedo decir que yo siento que Yanis, espiritualmente, venía haciendo un trabajo importante, y yo siento que él estaba listo para ir. ¿Vos? Digo con honestidad. Se me paró en el pelo, vamos. Yo siento que él estaba listo para irse. Fue muy doloroso para todo, fue muy doloroso. Y, y puso además, al menos para, para mí lo que te puedo decir es que me puso las cosas en perspectiva. Yo recuerdo que el día anterior estábamos todos pensando, ¿y qué vamos a hacer para celebrar esto? ¿Qué es lo final? ¿Qué va a pasarlo? ¿Qué sí que es? La verdad es que estábamos en ese plan el día anterior, pensando dónde íbamos a verlo, dónde nos íbamos a dar. Y al día siguiente, a mí me, a mi caro Acosta, gran amiga en común que tenemos, una venezolana, escritora, orgullo nacional. Es la amiga más inteligente que tenemos tú y yo, es la más inteligente. Yo siempre digo, yo no tengo una amiga más inteligente. La más preparada, y la más amorosa, para mí es, es un ejemplo de mujer. Sí. Es como uno de mis ejemplos de mujer en la vida. Además, cuando hay huracanes, te cobija en su casa, es una belleza. Claro, es hermosa. Y bueno, durante más de 10 años, he estudiado, durante no sé, 15 años, he estudiado las novelas de Leo, desde hace muchas novelas, y todos nos hemos conocido, todos tenemos la fortuna de conocerla, gracias a su trabajo de investigación. Entonces, si quieren, busquen el libro, tiene varios libros, pero tiene uno que se llama Venezuela, es una telenovela. Carolina Acosta Alzuru, se llama. Es una belleza. Entonces, bueno, Caro fue quien me dio la noticia, esta mañana. Guau. Ah, tú no estabas en el set. Fue súper amorosa, y bueno, nada, habíamos estado, hacía pocos días, compartiendo las dos con Gianni, en la Jaguara, y nos habíamos matado de risa los tres, había estudiado. Tuvimos como un momento súper lindo, un par de días antes. Entonces, bueno, agradezco que haya sido Caro quien me dio la noticia. Y yo, el recuerdo que tengo de ese día, fue en el estudio, porque teníamos una escena que íbamos, que estaba todo el elenco, estas escenas del capítulo final, que estábamos todos juntos. Estabamos todos juntos y ninguno hacía nada típico. Estaba, no recuerdo muy bien qué era lo que se celebraba, pero bueno, estábamos todos juntos, seguramente era algo de Juan Lobo, y la música, seguramente era algo así. Pero lo que más recuerdo es que estaba Leo en el estudio, que no es algo habitual. Es verdad. Leo tenía, Leo había escrito unas palabras finales, para dedicarle el capítulo a Yanny. Y Leo, bueno, lo grabó, y después de que, fue lo último, terminamos de grabar la escena, Leo grabó este mensaje, y fue como el final, fue el mensaje de homenaje a Yanny. Y bueno, nos abrazamos todos, y lloramos, y fue como, de verdad, fue guardar, como tirar todo, o sea, para mí fue entregar todo el vestuario, de bendita, o sea, yo bajé a vestuario, entregué todo el vestuario, que tenía, de meses, acumulado en el camerino. Y me encontré con Laureano, que es mi hermano, Laureano Olivares, y nos montamos en el carro, y nos fuimos todos juntos, encaravanados, en el cementerio del Eje, para estar a la familia de Yanny. Ese fue el final, de Ciudad Bendita. Como esto, ¿no? Además que lo... Que es lo realmente importante en la vida, es como... Además que lo... Es una tristeza muy grande, tenerlo tan lejos ahora, ¿no? Pero, porque se le extraña, se le extraña mucho. Que bello es. Yo lo vi el año pasado, la Elia María Caló, compartí con ellos en DF, en México, y fue delicioso, como si no hubiera pasado el tiempo. No, 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 es que ver a Leo, tener a Leo cerca es una delicia, lástima que ahora no está, pero el punto. Leo sin... A ver, o sí, o dándose cuenta, él al final, a lo largo de toda su trayectoria, como escritor, en Venezuela, se encargó de unir y de crear unos vínculos entre nosotros como actores imborrables. O sea, esto, lo que nosotros vivimos en ese momento de bonanza, de prosperidad, de creatividad, un momento donde, sabes, apenas comenzaba el desastre de la ley mordaza y de todo esto, de empezar a tener que callarte la boca y no poder decir lo que quería. Porque Leo, además, como escritor, vive una época deliciosa, pero nosotras como actrices y tú sobre todo, que hiciste... Ya con Cositas Ricas, tú te has podido retirar. ¿Sabes? No digo, porque es... No, casi no tenía ni 25 años. Yo sé, es un deshir, es un deshir. Es una fortuna poder hacer esa novela siendo tan joven y... Y esos personajes. Y un después. Y Leo, y Leo se ha encargado a lo largo de su carrera de darnos ese regalo a muchos actores. Yo también empecé, bueno, no sé si tú empezaste con Leo, pero yo empecé con Cositas Ricas, un personaje pequeñísimo, que era la psicóloga de... ¿Te trajo en tele? No, no, no. Hice otras antes, pero muy chiquitica. Los últimos héroes. ¿Qué te trajas? No, pero el primero de una novela de Leo fue Cositas Ricas y era la psicóloga de... ¿Cómo se llama? De Olegario. Era un vacilón. Imagínate. Él tenía problemas... ¿Qué hiciste? Cuéntame. No, gracias por invitarme a tu programa. Estoy curiosa. Primero yo hice, una... ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque si no, Instagram nos corta. ¡Vaya, Raciales! ¿Qué? ¿Qué? Yo no voy a cortar, pero tenemos que apurarnos. Mira, rápido, yo primero hice, lo primero que yo hice fue una novela que se llamó Rubí Rebelde, donde yo hacía Cormotico, que era un personaje que era nieta de Jorge Palacios. Tenía 14 años, 13 años. Yo, en estos días, me llegó una grabación de eso y yo me pregunté... Estoy escuchando, pero ya va que te voy a contestar un mensaje, pues yo tengo un ensayo ahora. Ah, no, no, no. Fue el tiempo bellísimo. Y ya nos vamos... Déjame avisar que voy tarde. Lo peor es que cuando empezamos, cuando le di rec, te dije, coye, esto puede durar máximo una hora porque Instagram lo corta, pero no creo que lleguemos una hora, nunca llegamos, Inverin, ya vamos por no sé cuántos minutos, casi 50. Mira, dice que cinco minutos, así que... No, es que no podemos más de cinco minutos, ya, ya te vas. cuéntame, cuéntame, resúmeme. Rápido, hice, ese personaje en estos días vi una grabación y dije, era para retirarse, o sea, después de ese trabajo que yo hice, yo me he debido de retirar, pero bueno, uno es consecuente, insistente, y me puse a estudiar y dije, esto no puede ser, me fui con Enrique Porta, el TNJ, toda esa vaina, y luego hice Los últimos héroes, que fue la miniserie con Menudo, que tenía 15 años. Después... Me encantaba, había un personaje de una muguita, ¿puede ser? Creo que sí, ahora que lo hice. Dos Ojos Azules. Correcto, sí, 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 esa actriz incluso, conchale. Pero ella, ella tenía historia con Ángelo, que era el menudo que a mí me gustaba. El machipilín. Claro, entonces yo quería ser en la muguita, pero porque tenía historia con Ángelo. Pero bueno, eso fue todo, pero lo que iba con las novelas de Leo, la primera novela seria que yo hice fue Cositas Rica, y además tuvo que ver con un encontronazo que hubo entre Leo y yo en radio, porque yo era de las tuyas, pero de las tuyas peor, yo decía, yo hago teatro, pana, yo no necesito la televisión. Eso es de actores de tercera, de quinta, eso no, los actores de teatro no hacemos televisión. Y Leo me retó, y me decía, tú vas a hacer novelas, y vas a hacer una novela mía. Yo le digo, tú estás loco. Una vez, no me acuerdo si fue que lo invité al programa, a mi programa, yo hacía radio, y no me acuerdo si fue que yo lo había invitado al programa radio, o nos juntaron a los dos en un programa de una tertulia, una cosa, la verdad no lo recuerdo bien. Pero recuerdo que él me retó, y bueno, me retó que hicimos cuatro novelas juntos, ¿no? Y es que uno le agarra el gustico. A mí me encanta, de verdad, no reniego de la televisión, creo que es una gran escuela, creo que en mi recorrido ha sido importante. Sí, es cierto que también corres el riesgo de enviciarte, ¿no? Digo, de llenarte de vicios actorales, porque tienes que resolver en muy poco tiempo muchas cosas, es una gran escuela, es un gran entrenamiento para la memoria, para resolver, para resolver, inclusive tú no puedes llegar con un problema al estudio, tú tienes que llegar con soluciones. Correcto, correcto. Porque hay que grabar, no hay otra opción, hay que grabar, y hay que grabar mucho. Y hay millones de, en aquel momento, bolívares jugándose en cada minuto que se tardan. Sí, sí, bueno, y si vas al cine, en el cine pasa mucho más, y hay como mucha más conciencia también del tema del dinero, y del dinero de impuestos. Y bueno, ahí también tuvimos la dicha de coincidir en uno de mis proyectos favoritos hasta ahora. Eso sí que es una suerte haber estado ahí. Un abracero de Diego Velasco. Y pero para cerrar la idea de lo que hablabas de Leo, Leo armó una familia creativa. Totalmente. Y me siento muy afortunada de ser parte de esa familia. Ay no, me da mucha alegría, que él ahora esté haciendo que crezca esa familia en México. Y porque está haciendo un trabajo hermoso, y está siendo reconocido en una de las industrias de la televisión más importantes del planeta, y de verdad se lo merece. Totalmente. Además que pareciera impenetrable esa meca, ¿no? Porque sí que es complicada. Sí, pero pocas personas son tan comprometidas como Leonardo, y tienen tanta conciencia del impacto social que puede tener una telenovela. Y en ese sentido son responsables. Leo es responsable con las telenovelas que hace. Él no hace tele solo para entretener. Y bueno, y por eso para mí siempre era un privilegio y una delicia y una fortuna trabajar en sus novelas. Maravilla. Porque aparte de ser brutalmente talentoso, muy creativo, y de desafiarte como escritor con lo que escribe. Y de además poder incluir la poesía en lo que hace. Ay sí, qué delicia. Sí, nada, es delicioso trabajar con Leo y hacer mujeres escritas por él. Ay no, sí, sí. Aquí estamos Leo, aquí estamos tus amigos, cuando vuelvas porque te queremos. Aquí estamos. Cuando quieras, cuando quieras vamos a donde quieras. Cuando quieras, tú nos dices, ahí estamos. Yo eres un patrio muerto, tú me entiendes. Bueno, tu ensayo e Instagram que nos va a cortar, nos están casi que implorando que nos despidamos. Yo me hubiera quedado aquí media hora más, la verdad te digo, Mema. Pero... Yo soy de Wester Charla. Y los temas que nos quedaron guindando. Sí, un montón, un montón. Pero me alegra verte, saberte bien, saberte en un lugar donde estás feliz. Yo creo que cuando uno, cuando uno encuentra su lugar en el mundo, a ver, que el entorno no te define, pero ayuda. Cuando uno encuentra un sitio amable... que el entorno sea mi lugar en el mundo aún, la verdad. Pero es el de ahora. Pero es el de ahora. Ya está. Bueno, estoy contenta de poder estar disfrutando a mis padres, poder estar cerca de ellos. Claro. Poder estar compartiendo con mis hermanos, desde como en otra edad de nuestras vidas, reencontrarnos desde un lugar más adulto. Y he hecho buenos amigos acá. Y como bien tú dices, siento que es un lugar amoroso para los actores y un lugar inspirador también. Claro. Seguir creciendo. Así que, en este momento agradecida de estar acá. Pero yo, feliz de seguir. Claro, dando vueltas. Bueno, te espero en Madrid. En el momento te espero aquí. Aquí tú sabes que pasan cosas muy chéveres. Además aquí, además, te voy, sí, es una delicia esta ciudad. Pero te voy a decir algo, para las actrices, yo porque no me he puesto, pero aquí hay una apertura con el tema de los latinos en la serie, es que tú aquí serías muy bienvenida. Así que, think about it. ¿Ok? Lo tendré presente. Lo pierdo de vista. Te mando un beso muy grande, Marisa. Qué gusto verte. Gracias por tu buena onda siempre. Desde que te vi en Argentina, recuerdo ese abrazo con especial cariño y espero que nos lo demos pronto otra vez. Que así sea. Dale, amor. Que pronto nos vuelva a encontrar. Eso va a pasar. En una esquina del planeta. Eso va a pasar pronto. Oye, ¿y si es Madrid? Aquí hay un albariño, un albariño que lo podemos tomar juntos. Que sabe que ya no tomó alcohol, pero que si no has ido, si no has ido a probar las tortillas de pez tortilla, ¿sí? En, 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 en chueca es. Puede ser. No, en Malasaña. Ajá. En Malasaña ve a pez tortilla. Ah, se llama así el sitio. Y ellos no me pagan por esta publicidad, pero ve a probar la tortilla. Pez tortilla. ¿Y el sitio se llama Pez tortilla? Pez tortilla. Vale. En Malasaña. Listo, listo. Ve para allá y después me cuentas. Ok, te mando una foto desde allá. Ya lo noté. Te quiero mucho Marisa, que sigan los éxitos. Que sigas igual de bien, gracias. Besos. Tú también. Chao. Los panas de Ana fue una presentación de Euroenvío. Hacemos llegar tus paquetes desde cualquier país de la Unión Europea hasta Venezuela, Estados Unidos y Colombia. En Euroenvío acortamos distancias. Plus Ultra, la línea aérea española que une España con Latinoamérica. En Plus Ultra creamos conexiones, unimos personas. Unimos.